Drrrr, mmm, doctor, ah, ladies and gentlemen, ey, ladies and gentlemen, ey, let's go Vengo de una vida difícil, estoy fumando con el easy, voy en auto ellos van en bici Esos raperos están en crisis, me dan gracias con Temilio Dizzy Esos raperos sopla vela, bigote la yolo franchela, ni vieja ni nueva de escuela Aunque le duela, quien le duela, ustedes están en espera, ustedes me copian los temas Me copian los temas, ya lo descubrí, madroga 2 que Freddy Mercury, madroga 2 que Marta Minuhi, dicen que van a pegarme a mi, y ustedes no le pegan ni al beat Con cualquiera yo no me hago un feat, aunque suene en FMG, aunque suene en el TV En el infierno no lo vi, en el infierno no lo vi En el infierno no lo vi, en el infierno no lo vi Con el doctor no jodas, si me teman no pasan de moda Igual no hay drama si hay que robar, ustedes están poniendo arroba Yo mas drogado que Luca Proda, mas drogado que Luca Proda En el infierno no lo vi, en el infierno no lo vi En el infierno no lo vi Baby yo quiero Nesquiz Pásame un poco de Nesquiz Baby yo quiero Nesquiz Nesquiz, 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 Nesquiz En el infierno no lo vi Fafa, Fafa, Fafa Falso canter que hablan de pistola Que hablan de droga Que hablan de moda Que hablan de bola Y se la toman todas, se la toman todas Y no pon la nariz Se la toman todas Y entregan la cola Por euros y dólares Se quedan en bola No saben quién son Pero Dios los perdona Perdón pero en el infierno no lo vi Con Easy A no es joda Las putas se pasacan Pero va a la boda Se quiere agitar Y quiere explotar Les voy a burbujear la soda Corte, como el sifón Para eructar la droga Y ella, que horas son Quiere garchar más horas Quiere garchar más Nunca se canta Tiene alta tortura Estás seguro que va pa'l infierno Así que arrancamos ahora No como todos esos giles de mierda Que dicen que matan y roban Se matan de risa y se roban los temas Porque no me chupa las bolas En el infierno no lo vi 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 Baby yo quiero un squeak He pasado por go un squeak ¡Suscríbete al canal!